Vamos a despedir con el juego ¡Ay! ¡Ha salido un pollito! ¡Ay! ¡Me encanta! Muy buenas a todos bonitos Yo soy Mel y estamos en un nuevo capítulo de Sigue mi colita con Lina ¡Hola Lina! ¡Olé! ¿Cómo estás? Muy bien, perdón Juro que fue sin querer, lo juro, lo juro ¿Mentira? No, en serio, esta vez sí Sí, cuando es a propósito te lo digo Por ejemplo Ahora Oye, maldita sea Bueno, en el capítulo anterior Hicimos, ahí empezamos nuestra ciudad Bueno, en Nuestra ciudad Bueno, la calle Nuestra calle principal, pero está muy bien Oye, a ver Todas las grandes obras empiezan con algo pequeño Me sale que estás casada ¿Con quién? No lo sé, pero me sale que estás casada ¿Me puedes explicar esto? No, porque no sé ¿Con quién estás casada? ¿Qué? ¿Con quién te has casado? ¿Cómo me veo eso? ¿Qué? ¿Cómo que estoy casada? Estás casada con interrogante ¿Quién es interrogante? No lo sé Tú sabrás quién es Ey, acá ¿Quién se casó conmigo sin mi consentimiento? A ver, dale para pedirme matrimonio A ver si yo estoy casada Eh, me dice Sí, pero a la izquierda pone un anillo o dos Sí, married to Y signo de pregunta Así que vos también estás casada ¡Eso es casada con el mismo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tenemos un trío! ¡Somos tres! ¿Qué onda? No, para, en serio No entiendo ¿Por qué estamos casadas con gente? O con el mismo O con quien sea No lo sé Con gente desconocida Bueno ¿Cómo me divorcio? Que decime Ya, igual Ya, ¿cómo se divorcia uno aquí? Matando al principal interesado Sí, sí Probablemente Bueno Eh, hoy Va, voy a agarrar esto Vamos a empezar La reserva ¡Yujú! ¡Por fin! Sí, que en él está hace como ocho episodios Pidiéndome Dale, hace la reserva Hace la reserva Hace la reserva Hace la reserva Así que vamos a hacer la reserva Eso Y... ¿Dónde estás? Es que te buscas en caballo Y vas mucho más rápido Acá Estoy con los cerdos Ahí está Estás en tu hábitat natural Eh, perdona Aquí la que se bañó con cerdos Fuiste tú ¡Y pero y lo lindo que es! ¡Míralos cómo están todos revolcaditos! Oye, he perdido mi carro ¿Cómo que perdió? Está acá el carro Y vas muy rápido, creo ¡Oh! Dame, yo llevo el carro ¡Ay, no! ¿Cómo se agarra el carro? Ahí lo agarraste Me lo robaste Bueno, ¿dónde vamos a hacer la reserva? Mira, la reserva tendría que ser un lugar que no esté muy lejos de casa Como para que podamos llegar bastante bien Pero que tampoco esté muy cerca Para mí un lugar así como este, por ejemplo, está bueno porque encima hay mezcla de biomas No sé qué te parece Me parece correcto No sé cómo que está Me parece bien Aquí Tiene lindos lagos naturales Lindos lagos naturales Sí ¿Qué hay que hacer? Eh, ¿qué hay que hacer? Pues habría que hacer Ver dónde va a estar la entrada Yo diría que la entrada esté mirando hacia el lugar de los cerdos, ¿no? Ah, el lugar de los cerdos Acá, mira, mira, donde estoy yendo ahora Vale, 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 me parece bien De hecho, en realidad podemos pillar la reserva que tenga incluso hasta tres biomas ¿Cómo? Este, este y el siguiente Ah, mira, es verdad, son distintos Es que es tan sutil que no lo había notado Es que tú no eres nada sutil, ¿no? No, 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 es que no, no, literal Pensé que era lo mismo Ok Eh, ¿tengo que aplanar o lo vamos a dejar como está? Naturalmente Es que habría que ver Si es la hermosa broma que me hiciste Ay, se queda buena ahí Sí, 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 te mataría ¿Qué hay que ver? Habría que ver si vamos a... O sea, ¿cómo vamos a cerrar? ¡Esta bate! Me he quedado... Me he quedado como un segundo pensando Eh, si vamos a cerrar Si la vamos a cerrar ¿Cómo la vamos a cerrar? Si vamos a hacer zonas Si no... Yo creo que si va a ser reserva Debería ser así, sin aplanar Incluso habría que plantar más árboles Sí Sí, puede ser Y que toda la zona sea Sí creo que habría que poner ciertas vallas Sí Tal vez Para que los animales que ponemos acá No terminen en la China Pero Eh, creo que no No hay que poner mucho más O sea, capaz que algunos caminos por dentro Como si fuera un tour de safari O algo así Sí Pero dejar a los animales vivir solos Solamente si hay alguno que pueda decir Tipo, es algún problema para otros Que los pueden matar o lo que sea Ahí sí lo encerraría Pero si no Creo que ni siquiera, eh A ver, a ver, a ver O sea ¿Qué quieres hacer? ¿Alguna zona cerrada para los problemáticos solo? Claro Eso sí Como enjaularlos, por decirlo así Pero los demás Ni siquiera sé si los enjaularía Vale Hombre, problemáticas son las ranas Sí Sí, no, ni me lo digas Y luego las gallinas y eso Es que los ¡Ay, mi amor! ¡Ay, cosita! ¿Dónde está la cosita de mi corazón? Esto es conejo, ¿verdad? Sí, sí ¿Dónde está la cosita de mi corazón? ¡Cómete la zanahoria! ¿Pero por qué me la como yo? ¡No quiero comer zanahoria! ¡Pero cómete la zanahoria! Toma Para vos Gracias Es algo muy lindo, lo sé Entonces, ¿Planto más árboles? Sí, vamos a plantar más árboles Y Y Y También habría que hacer O sea, yo creo que para los animales de granja Hay que hacer algo O sea, por ejemplo Lo que se está diciendo de los pollos Sí, a esos habría que hacer Capaz que alguna Casita, digamos Por decirlo así Sí, porque es que los hurones Se comen los huevos Cierto Es verdad Sí, no No da tampoco ¿Eh? ¿Tienes tú mis riendas? Ya te digo Espera que me fijo Sí, tengo riendas Dame una Seguramente te las robé ¿Dónde estás? O dos Espera, que estoy tapando toda la sangre Esta tan bonita Que te puse por todo el mapa Que yo solo quería darle color a tu vida Mi amor A ver, ¿dónde estás? Es que no te veo Ah, está haciéndote por el mapa Ok Cuando termines Hacete TP A mí Yo mientras Ah, ¿qué estás? Hola Dame, que voy a pillar gallinas Porque quiero hacer Eh Yo mientras pongo los saplings Y ahora veo si tengo Mira, tengo hasta palmeras Pero quedarían media raras acá Sí, quedan raras Eh Que voy a ver Eh Ay, me olvidé Que te iba a decir Por favor, ayúdame Eh Que vas a ver Si tienes Pongo de hueso Ya, sí, te voy a poner eso Eso Vos me entendés tanto Por eso me quieres Sí, un poco Bueno, porque te aguanto Cuando estás de mal humor Que no eres fácil También Eh Vale Voy a Eh Ver cómo se hace El nido Porque los nidos Son muy cookies Muy cookies Muy cookies Ya lo veréis Eh Nido Necesito Lana Hojas Bien Vale Ay no Quedé encerrada ¿Dónde? En un árbol Te hago TP a mí O hazte TP tú Ahí estás Había quedado metida Dentro del árbol No fue tan dramático No Pude salir Y en realidad Tenemos aquí otro bioma De arena Tenemos cuatro biomas En realidad Me gusta esto Esta idea que vos tenías Me gusta A ver Por acá ¿Dónde más hay? Tirar los ablinks Por todos lados Me gustaría hacer así Eso que te dije Tipo caminitos Cual safari Sí Eso puede quedar bien Me gusta tu idea Vale Vamos a hacer palitos Eh ¿Qué más necesito? Era palito Si tú no lo sabes Yo no lo sé Y hojas Vale Voy a por hojas Uy Eh perdón Te creé Te creé Ahí un árbol Sí Eh voy a tirar Necesito hojas Pam Árbol nuevo Ha sido Ha sido muy adecuado Sí Es verdad Ahí hay arena Que en realidad Eso es lo que te digo Tenemos cuatro Sí No lo había visto Vale Voy a poner Dos niditos Ok Ya verás que tiernos Ya lo verás A ver Quiero ver Cómo quedan los niditos A ver El nidito A ver Bueno Ay que tierno ¿Y estos hacen algo En el nido? Eh Ponen huevos Pero es que creo Que estos son gallos Ah Sí Un poco raro Que pongan huevo Vale Voy a ver Si encuentro alguna gallina Ay Quiere ese conejito tierno Hay que ver Cómo lo queremos cerrar Porque Puede quedar muy bien O puede quedar fatal Sí Concuerdo con vos Eh No sé Yo diría De buscar una forma Que sea como Podemos hacerlo con Bueno Eso va Va a tomar un tiempo ¿Ok? Planificarlo Sí Sí Sobre todo porque hay que decidir Cuál es la superficie real De esto Sí Claro O sea ¿Dónde lo vamos a delimitar? Porque muy lindo Pero ahora estamos usando 80 kilómetros Para hacer la reserva Y está bien Y está bien que vamos a meter animales Y que no da que estén hacinados Pero Sí No como en sigue mi culito uno Que los hacinamos Claro Sí Es verdad Ahora no Que tengan espacio Que puedan ser Pero Ey ¿Por qué se escapó un puerco? Es que se escapan No sé por qué No sé cómo lo hacen Porque son armas libres ¿Qué para adentro? No sé A ver Gallinas Gallinas Ay Mi amor Es una gallina ¿Eh? Yo no puedo ¿Por qué el cochinito sí puede? Es que igual se escapó antes de que yo Porque yo puse algo para que no se escaparan Ah A ver a la gallinita Venga gallinita ¿Dónde está? Ah Está conmigo, ¿no? Sí Sí, que ¿dónde está? Ah, del otro lado Au Me golpeé Me golpeé ¿Pero dónde está yendo? ¿Te das cuenta que está yendo de la manera más difícil, no? Sí Esto es una manera difícil Sí Tenías toda la carne ahí Que nos sacamos todavía Como para caminar por ahí ¿Qué te pasa gallinita? Va No quiere No quiere Ven Ven Corre Sube tu culo de pollo Esta sí que tiene culo de pollo A ver, ahí va Ahí va A ver A ver ¿Pondrá huevitos? Ay, quiero verla A ver Pon huevo, gallina ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Es un huevo! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¿Y ahora qué hay que hacer? No sé No sé Así Me voy a poner huevitos Me encanta Pero caliéntalo Que si no, no, no sale Pollito Ahora se quedaban acá 40 minutos Mirando a ver en qué momento Nacía o no el pollito Pues molaría Somos capaces Somos capaces, eso sí ¡Ay, qué maja! Ha puesto un huevito Oye, igual les cierro un poco aquí Para poder soltarlos Por los hurones ¿Por los hurones decís? No, pero para no tenerlos enganchados Que están con riendas Ah, está bien Sí, sí Después vemos la forma de hacerlo como más Más amistoso para ellos Pero por ahora creo que Sí, porque ahora es como mortal Vale Ahora afuera Maldita sea A ver ¿Qué? Que no puedo quitar la rienda Ahí No las veo yo las riendas Ya está Ay, qué mágica Ay, mi niña Quiero aportar un huevito ¿Quieres una gallinita bonita? ¿Quieres una gallinita bonita? Me mata esa voz Ay, ay Ven, ven aquí Vamos a despedir Ven Vamos a despedir con el huevo ¡Ay! ¡Ha salido un pollito! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me encanta! ¡Cosita! Acabamos de presenciar un nacimiento ¡Ay, mi amor! Es que de repente he dicho Uy, el huevo es amarillo ahora ¿Qué huevo tan raro? ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Qué cosita! Vale, ahora ya podemos despedir felices Sí Pues bueno, chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado un montón Que os guste nuestra reserva Que os guste Lina Que os guste Bel Que os guste todo Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!